Bienvenidos a 25 cosas que no sabías hace 5 minutos. Soy Curiozo, el zorro curioso. ¿Y sabías que el Everest contiene más de 200 cadáveres de alpinistas que sirven como puntos de referencia o que los rayos volcánicos existen? Si no lo sabías, aquí tienes 25 cosas que no sabías hace 5 minutos. ¿Sabías que el cubo de Rubik tiene 43 quintillones de combinaciones posibles? Si pasáramos esas combinaciones a segundos, equivaldrían a un total de 1,360,000 años. Impresionante, ¿no crees? Esta es la medusa Chirodectes maculatus, la medusa más rara de ver. Esta es la segunda vez que se ha visto en toda la historia. Pequeña pregunta, ¿por cuánto crees que se vendieron estos pantalones sucios? Estos pantalones de la época de la fiebre del oro se vendieron por 114,000 dólares. Un poco caro para unos pantalones rotos y manchados, ¿no crees? ¿Sabías que durante el rodaje de Titanic alguien puso PCP en la sopa del equipo hospitalizando a más de 50 personas? Esto a día de hoy sigue siendo un misterio sin resolver. Así de denso es el mercurio. Hasta un yunque de metal flota en su superficie aunque lo presiones hacia abajo. Este es Franz Reichelt, un sastre que decía que podía volar. Franz murió tras tirarse de la torre Eiffel para probar su invento en 1912. El traje se parece a los trajes ardilla que se usan hoy en día. Quizá era un adelantado a su tiempo o quizá no. ¿Y tú, qué crees? ¿Sabías que el Principito es el segundo libro más traducido después de la Biblia? Está traducido a más de 250 lenguas y ha vendido más de 140 millones de ejemplares. Estos son algunos interesantes inventos del pasado. Este primero es una herramienta para tornillos y el segundo es un cuchillo para untar mantequilla más fácilmente. ¿Sabías que los tiburones existían antes que los árboles? Los primeros fósiles de tiburón datan de hace más de 450 millones de años y los árboles aparecieron aproximadamente hace 90 millones de años. Podríamos decir que los tiburones son auténticos dinosaurios. Estos son pinturas ocultas en los bordes de los libros. Para verlas, hay que presionar sobre las hojas y dejar que surja la magia. Datan de alrededor del siglo XVII y es una preciosa forma de embellecerlos. ¿Sabías que en el país Bután no se mide el Producto Interior Bruto? En vez de eso, este país decide medir con el Índice de Felicidad Nacional Bruto. Argumentan que lo primero es la felicidad y lo segundo, los bienes materiales. Por eso lo hacen así. El baloncesto fue inventado por James Naismith en 1891 como una actividad para mantener activos a sus alumnos durante el invierno. Y ahora que vamos por la mitad del vídeo, dale like y suscríbete si no lo estás. Ahora sí, continuemos con la siguiente curiosidad. ¿Sabías que Australia es más grande que la Luna? El diámetro de Australia es de alrededor de 4,000 kilómetros, mientras que el de la Luna es de 3,400. No te lo esperabas, ¿verdad? El efecto empemba es el nombre que se le da al fenómeno que ocurre cuando el agua caliente se congela más rápido que el agua fría bajo ciertas circunstancias. ¿Sabías que los Juegos Paralímpicos comenzaron en 1948 y estaban diseñados para veteranos de la Segunda Guerra Mundial? Ahora, es una importantísima parte del deporte mundial. ¿Sabías que Charlie Chaplin fue a un concurso de imitadores de Charlie Chaplin, pero solo quedó en tercer lugar? Irónico, ¿no crees? Este es un vídeo hecho por el Museo de Van Gogh, en el que se muestra una animación hecha por ordenador de su cuadro Marina Les Saints Maris de la Mer. ¿Sabías que el cuerno de los rinocerontes está hecho de queratina? Este es el mismo material que compone el cabello y las uñas humanas. El personaje Jesse Pinkman de Breaking Bad iba a morir en la primera temporada de la serie, pero el papel de Aaron Paul cambió los planes y se convirtió en uno de los protagonistas. Islandia es el único lugar donde se pueden ver las placas tectónicas en la superficie. En los últimos días, si habéis estado atentos a noticias internacionales, os habréis dado cuenta del problema que supone eso para la población de allí. El champán. Solo se puede llamar así si proviene de Francia y si sus uvas provienen de la región de Champagne. Algo parecido pasa con el tequila, ya que solo se puede llamar tequila si viene de México y más concretamente de los estados de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Tamaulipas o Michoacán. ¿Sabías que el famoso coliseo romano podía ser llenado de agua? Estaba construido de manera que podía ser llenado y vaciado de agua para recrear batallas navales. Esta es quizá una de las obras más impresionantes de la ingeniería en la historia y todavía a día de hoy cuesta entender cómo es que hacían estas cosas. La idea de los famosos videojuegos y la serie Pokémon se basa en la infancia de su creador, Satoshi Tajiri, quien coleccionaba insectos. Él cogió esta parte de su infancia y la transformó en una idea que ahora es conocida por millones de personas. ¿Sabías que la Pizza Margarita fue nombrada en honor a la Reina Margarita de Italia? Esta pizza está compuesta con los colores de la bandera italiana. Rojo, tomate, blanco, queso y verde, albahaca. Y por último, ¿sabías que existe una tortuga negra? Esta especie de tortuga solo se encuentra en las Islas Galápagos y es muy complicada de ver. No olvides darle like y suscribirte si no lo estás. Gracias por ver el video y recuerda, si eres curioso, ven a ver Curioso. ¡Gracias!